El femicidio es el resultado de violencia extrema de un hombre y una mujer, donde los hechos derivan en el homicidio de esta. Debemos tomar conciencia, ya que una vez iniciado el ciclo de violencia en una pareja, el riesgo aumenta. Para prevenir el femicidio, debemos conversar y denunciar. La problemática social de la violencia contra la mujer ocurre en todos los niveles socioeconómicos y debe ser abordada por todos los actores sociales de manera abierta y constructiva. Debemos como sociedad detener el espiral de violencia que viven cientos de mujeres. Si eres espectador y conoces de agresiones físicas y o psicológicas, denuncia. No solo las mujeres somos víctimas de femicidio, sino que nuestras familias también. De esta forma evita la violencia que aumente gradualmente la pareja, culminando en hechos que en ocasiones termina con la vida de una mujer. El femicidio no es solo problema de la mujer, es problema de todos.